¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¿Pitt Davidson eliminó el tatuaje en honor a Ariana Grande? Así como lo oyes, o al menos esto es lo que parece, en las más recientes fotografías tomadas a Pitt Davidson. Y es que por más que buscamos el tatuaje que hizo en honor a su prometida detrás de su cuello, en donde sale la famosa mascarita de conejo de Ariana Grande, pues simplemente no logramos encontrarla. ¿Será que habrá cambiado de posición? La pregunta es, si Pitt se borró este tatuaje, ¿por qué lo hizo? Bueno, según sabemos, la estrella de Saturday Night Live, Pitt Davidson, fue vista el domingo en la ciudad de Los Ángeles sin Ariana Grande a su lado, pero lo que es más importante, sin su tatuaje en el cuello, donde se ve la máscara de conejito tan famosa de Ariana Grande. Pitt consiguió este tatuaje inspirado precisamente en su prometida a principios del mes pasado, y él publicó una fotografía increíble donde presumía este tatuaje. Ahora todavía se pueden ver algunos rastros del tatuaje en su cuello, pero definitivamente parece mucho más descolorido de lo que alguna vez fue. ¿Será que realmente Pitt cambió de parecer y decidió borrarse este tatuaje? La verdad es que la cosa está de esta manera. Pitt Davidson se encuentra en este momento en medio de la filmación de una película al lado de Machine Gun Kelly. En este momento, lo más importante para él es terminar su trabajo, así que es muy posible que tanto el director o algunos de sus productores hayan creído que este tatuaje pues simplemente no iba con su personaje, así que no estamos insinuando que le hayan pedido que lo haya borrado, simplemente que lo hayan cubierto con maquillaje para que él pueda terminar su trabajo. Así que fans de Ariana Grande y Pitt Davidson, no se asusten, su relación sigue más fuerte que nunca. Por el momento, eso es todo. Envío cariñosos saludos a J.F. Alza, Cata Rodríguez, Alexa Zucarayza, Brianda Guadalupe Medel Hernández, Cecilia Arias, Dana E. Conejeros, Rosario Archundia, Santiago Díaz, Sandra Peña, y en especial a Shirley Margarita Leonez Holguín. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado In My Feelings Challenge, el reto viral que enloquece al mundo. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.